bienvenidos un día más a mi canal continuando os habíamos quedado y estoy aquí porque no puedo salir si salgo muero entonces quiero empezar el gameplay de aquí hoy os quiero enseñar varias cosas y la primera es esta fijaros esto de aquí vale esto supongo que es algo así como como hierro esto de aquí esto aquí no o metal o algo no no lo sé no lo sé vale pero con el pico no lo rompo con el pico normal de piedra y tengo otro problema esto de aquí que no sé realmente lo que es sé que si le pego se alumbra o sea tiene como más luz ilumina fijaros que ilumina el terreno esto no sé lo que es sinceramente no sé lo que es intentar romperlo con un pico y no he podido un pico de piedra vale o sea lo he roto sí pero no me ha dado nada entonces pienso que tiene que haber algo vale tiene que haber algo o sea en plan de otro pico no lo sé si me lo podéis decir vosotros en los comentarios genial así aprende un poco vale y lo mismo pasa con esto he intentado romperlo y nada y de hecho tengo más por aquí abajo no a no era aquí solo seguro curaría bueno sí aquí abajo vale aquí tenemos más vale porque está con el pico dándole y bueno me he puesto a cabal para buscar hierro que tengo hierro aquí en el de hierro pero claro me he quedado así vale me he quedado así y tengo un pequeño problema me encerrado me encerrado porque después de hacer todo el camino vale mirar aquí también tengo mirar aquí arriba vale después de hacer todo este camino he tenido un problema y ese siguiente tenía que encerrarme porque detrás de esto a ver si puedo romperlo lentamente pero voy a romper mirar lo que hay ya veréis salen al camino no sé por qué salen al camino de bichos o sea estoy flipando a ver no hay bichos no me lo creo venga va no hay bichos ahora ojalá no hayan de verdad y salgo pero es que se había llenado se había un dinosaurio de esos rojos que hacen muchísimo daño estaba el del veneno también me parece es que habían muchos sabían muchos de verdad mirar mirar ahí están ahí están ahí están ahí están y claro no puedo salir de aquí debido a que están estos fijaros no puedo salir de aquí entonces creo que lo que me toca es morir porque no tengo pico no no tengo pico para salir de aquí no tengo vine con 10 picos y no conté con que a la salida iba a necesitar alguno y resulta que sí que necesito un pico para salir de aquí porque no voy a tirar la vida haciendo esto con una piedra digo la piedra ni con la mano sea es que no puedo mirar se ha vuelto ahí voy a intentar salir corriendo es una opción ya puestos a morir pero claro el dinosaurio rojo hace mucho daño y el otro que tira veneno te quita un huevo de corazones también entonces esto es un peligro tío es un peligro ya veréis voy a intentarlo voy a intentarlo total estoy muerto ya o sea que no tengo más ya está solamente el dinosaurio no hace falta más no hacía falta más en fin no hacía falta más aquí tenemos a un amigo vale pues genial todo menos mal que yo me he dejado mis cosas creo que les he dejado me he dejado aquí ahora os voy a enseñar cosas porque ya sé poner semillas por supuesto aparte que me lo habéis dicho y me habéis ayudado y eso me ha venido genial pero al final termine descubriendo lo cosa que joder ya era ahora ya era ahora porque vamos joder me ha costado me ha costado esto lo vamos a utilizar espero no perder el equipo es que con estos addons es una locura es una locura hacer todo esto o sea esta semilla no sé lo que da creo que me dijeron creo que fue mati que daba no no sé lo que da mirad igual lo probaremos y ya está vale me falta me falta me falta bueno estarán abajo supongo otra cosa que os quiero enseñar vale es que mirar lo he conseguido hacer vale pues zanahoria pero esto no es lo mejor ahora os enseño lo mejor darme un segundito vale me faltan palos para los palos tienen que estar aquí los palos están aquí perfecto y tengo la piedra vale pues en fin ha sido una putada en serio voy a crear el casco de hierro voy a crear la coraza el pantalón y no puedo crear más bueno de igual pero ya tenemos un poquito de equipo vamos a crear una espada vamos a crear pala de hierro oye mirar estaría guay y vamos a crear algún pico por si o no 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 vamos a hacer nada ahora mismo no no vamos a hacer nada simplemente vamos a ir a un sitio que he visto que ahora os enseño dónde está ese sitio espero no perder nada obviamente vale vamos a guardar esto vamos a coger semillas para plantar no vamos a coger estas semillas yo que sé no se lo que dan pero vamos a plantar vale todas no con coger creo que me he pasado así 18 va bien vale primero me voy a poner esto a ver cómo me queda perfecto mira estoy monísimo de la muerte vale segunda cosa vamos a quitar este tío de aquí aunque este tío es de los fuertes es un soldado y encima en zombi pero bueno a ver si muere yo creo que sí muere 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 en serio tío es que tiene que tener mucha vida tiene que tener mucha vida ahí estamos vale perfecto encima no da nada desagradecido vale fijaros quiero ir aquí mirar ahí enfrente eso lo descubierto vale lo descubierto y esos tíos que hay allí vale esos tíos que hay allí los he visto por aquí también iban cuatro juntos vale con una bandera que yo me quedo loco digo porque yo en una bandera no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo una bandera en plan de como cuando van a conquistar pues igual esto es nuevo vale esto que he hecho aquí también es nuevo ahora que tengo mi huerto que hago bueno que quiero que lo veáis o sea he aprendido que haces así y luego sólo tienes que plantar vale ya tienes todo hecho y tenemos agua y la tierra vale y ahora en teoría lo que habría que hacer bueno habría que hacer esto creo que tiene que haber cogido más semillas eh si tiene que haber cogido más semillas porque aquí ya mirar todas estas semillas vale lo vamos a dejar así vale voy a dejar así otra cosa que quiero enseñar aquí es lo siguiente fijaros me echo esto vale en plan de que por aquí puedo subir a mi casa fijaros por aquí pues subo mi casa bajo el agua pero mejor es que tenemos una salida por aquí por aquí puedo salir por si me siguen o algo pues me puedo me puedo escapar por aquí básicamente me escapo por aquí vale o puedo entrar a mi casa por aquí vale la idea es esa la idea es que bueno que no sea ampliar todo este terreno ya que lo tengo aquí ampliarlo y también estaba pensando lo que pasa que aquí no puedo hacer muros pero me molaría hacer como unos muros vale para que no se metan en mi zona pero es que da igual porque yo estoy flipando porque los bichos esto fui yo los bichos igualmente creo que se está haciendo de noche y va a ser peor ir de noche no debería de dormir si vamos a dormir a por cierto antes de dormir fijaros que por ejemplo digo hay que voy a subir por allí tengo que subir por aquí porque tengo que hacer cualquier cosa y tengo aquí mi escalerita vale y subo por aquí tranquilamente puedo subir por ahí a mi casa o subo por aquí por donde más me guste subo por aquí y ya estoy en casa vale estamos llegando recogí un poquito de comida porque si no pues como estáis viendo la comida baja no sé creo que es con cuando corras y te cansas entonces la comida baja he elegido ir por el campo abierto porque es que no te puedes fiar de meterte por los árboles o algo no puedes no puedes no sé que habrá aquí dentro a ver si lo que meto una cueva muero a mirar un atajo un atajo oye gol no pinta mal falta que sepa salir de aquí y ya está me gusta ese atajo no está mal no está mal vale lo siguiente me he perdido no está ahí está ahí lo veo vale vamos para allá a ver qué pasa el pequeño problema es que no tengo escudo entonces oye qué es eso de ahí a ver a ver vamos a subir no sé qué habrá ahí dentro me imagino qué bichos son porque cuando yo jugué una vez a minecraft la serie anterior que hice que no fue muy bien pues eso que que a soldados los han matado de ellos entonces aquí se pueden liberar a estos o me pegarán estos son buenos o malos hola vengo a salvarte pero no sé cómo te lo vas a tomar si me vas a querer matar o vamos a ser amiguitos esto no sé si hace algo creo que no ahora me revienta la cabeza ya veréis hola hola no sé no sé vale pues se supone que habían bichos y estos guardias han acabado con la vida de ellos si tal cual mirar 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 no sé qué es eso lol esto es lo que llevaba en el estandarte mira lo he liberado los puedo liberar entonces a ver a ver a ver vamos a liberar a este también no me gusta mucho que por culpa de lado vale esos guardias maten a mis enemigos porque uy casi le pego porque si matan a mis enemigos yo no tengo nada que hacer salvo los bichos esos que no puedo con ellos obviamente vale salvo los bichos con los que yo no puedo pero no me mola eso tío que los maten es carne podrida no creo que sí no me mola eso de verdad no me mola mirar todo lo que había aquí o sea nos podemos haber divertido un montón y por culpa de estos no vamos a poder ver lo que hay joder no me gusta la bonja no me gusta no porque joder me he perdido lo que podíamos haber hecho no voy a romper esto tengo una espada tú 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 ahí estamos ah y no subo de verdad joder ahora sí no sí pues eso me lo he perdido a lo mejor queda uno aquí dentro no me he perdido toda la acción tío el otro día sí que estaban y que yo los viví de lejos y dije lo guardo o sea no voy para ir en gameplay obviamente no pero vamos que joder qué mal bueno mirar mirar qué bien al menos oye voy a conseguir cositas pero joder esto ha sido como llegar aquí estar todo hecho y ya está y para casa porque no tiene más la verdad no tiene ni mérito ni nada y eso no me gusta la verdad no sé no sé vosotros pero a mí no me gusta y esto cómo va esto como a ver pues no sé pero no me lo puedo no lo puedo leer me lo puedo poner en algún lado ya pero esto es para otras cosas que que hago con el libro no sea un libro encantado a lo mejor se puede utilizar con con la ropa podría ser con el tema de mirar ahí a lo mejor hay alguien más con el tema de poso y más arriba con el tema de mejorar el equipo sabes lo que quiero decir no pues a lo mejor con ese tema voy a saltar a ver si no muero como un poquito de zanar y anda creéis que voy a llegar bueno pues acaso voy a tirarme bueno tampoco me he hecho nada quería hacer parkour pero no no puedo hacer parkour vamos a subir así qué cojones esperar hago esto y ya está y subo tú 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 no sé qué habrá por aquí arriba aquí no hay nada podemos investigar más a ver qué más hay por ahí y la verdad es que no veo casi poblados y para lo que veo los tíos estos allí que hay eso es un árbol o que es aquello allá debe ser un árbol seguro y encima para lo que encuentro los tíos estos acaban con ellos y no puedo hacer nada sinceramente y me molesta a mirar mirar un poblado allí enfrente pues vamos a ir no a ver qué hay vamos a ir a ver si no muero bajando porque esto vale pues voy a hacer un cortecito y nos vemos allí hola 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 no sé qué es eso no sé que no sé qué era eso no lo sé me me da hasta miedo esto no hace nada a no ser en un comentario en un comentario en un vídeo vale a no ser que le hagamos algo no nos hace nada vale vamos a ver que tenemos aquí pues lo que tenemos que hay zombies hay un zombie aparte de la vaquica pues no sé vamos a entrar a ver qué me encuentro vale tenemos esto aquí no habrá nada no no corta piedras pues mirar un zombie allí porque no salta casi tío no no sé qué le pasa un zombie allí pero el mejor a ver vamos a pasar por aquí como la tu 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 hola zombi si ahí dentro hay alguien creo o era el zombi que ha hecho ruido no sé está durmiendo este es malo bueno no lo sé no le voy a hacer nada duerme con los ojos abiertos no le voy a hacer nada otro malo estos estos cuestan estos cuestan un mogollón estos no molan nada hostia ya hay un zombi que explota de verdad porque ese agua a ver a ver a ver está tío qué es eso vale ha muerto qué es esto por qué está esto así es una fuente qué chula hola si no parvadea no explota no ahí sí ahí sí no no pues tiene que explotar tiene que explotar amiguito pero explota no ha explotado lol lo he podido matar y me han dado eso genial hoy no sé saltar qué le pasa al muñeco tío qué le pasa al muñeco qué le pasa al muñeco esto que es una trampa es una trampa vale mira que bien ahí podemos coger algo aquí no hay nadie podríamos dormir nosotros pero no quiero vale no quiero por si muero vale porque después entonces para ir a mi casa si me pierdo porque no tengo activada las coordenadas así que que bien el zombi bueno pues lo vamos a dejar ya por aquí espero que os haya gustado he visto un cofre ahí voy a dejar el cofre hostia mirad que bien un guarda no no lo que me das que me das que me das que me das lol 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 me meto aquí me meto aquí me meto aquí no no es que muere es que me va a morir va a morir va a morir lol lol todo lo que hay ahí venga hasta luego que tenemos acá en papel y mapa desconocido lol yo lo cojo todo mapa cero lol claro lo habrían hecho aquí no? si que chulo tú me gusta lol miradlo ha sobrevivido entonces el otro ha muerto y el arma estaría por ahí supongo madre mía no me gusta eh en fin lo vamos a dejar aquí en gameplay espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejad un like, compartir, si ya estáis subito, suscribiros para estar dando mi contenido ya sea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo, chao, cuidarse chao, 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 chao Gracias por ver el video.